La negra que yo más quiero Porque siempre está tocando en mi bonito trombón Tócame el clarinete, tócame el salchofón Pero también me tocas mi bonito trombón Tócame el clarinete, tócame el salchofón Pero también me tocas mi bonito trombón Toda la noche ha pasado tocando los instrumentos Pero ha llegado el momento de alegrarme el corazón Toda la noche ha pasado tocando los instrumentos Pero ha llegado el momento de alegrarme el corazón Tócame el clarinete, tócame el salchofón Pero también me tocas mi bonito trombón Tócame el clarinete, tócame el salchofón Pero también me tocas mi bonito trombón ¡Arriba, maestras, mares! ¿Cómo estás? ¿El figurón en el machadena? ¡Qué sabroso! La novia que yo tenía la tuve que abandonar Porque le di mi instrumento y no lo supo tocar Ay, la novia que yo tenía la tuve que abandonar Porque le di mi instrumento y no lo supo tocar Tócame el clarinete, tócame el salchofón Pero también me tocas mi bonito trombón Tócame el clarinete, tócame el salchofón Pero también me tocas mi bonito trombón ¡Arriba! ¡Ave María Armani!